...del pan de ese día y le siguieron la vista. Todos van a ti, chicos, se enviaron del pan y se embarazaron en las miedas de ruedas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, a los enfermos que hay aquí, esto les doy. Y tú los amas, porque eres tú, es tu Espíritu Santo. Cuando se lo coman, va a haber revelación, van a ser otras personas. ¿Quién es esta persona? Ay, Jesús. Padre, echo fuera a tu Espíritu y bendiga. No sé cuál es mi vida, pero si yo sí sabe. Ay, Jesús. 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 Ay, Jesús.